Hoy les vamos a presentar un caso clínico muy interesante. Se trata de una paciente con diagnóstico de hidrosalpins a quien le realizaron una fecundación in vitro con resultado negativo. Aquí les vamos a explicar cómo puede afectar negativamente el hidrosalpins los resultados de una fecundación in vitro y cómo lo resolvimos aquí en Creafam. Recuerden que saber es poder. La paciente nos trae una histerosalpingografía en la cual se observa claramente ambas trompas, una de ellas con un hidrosalpins. El hidrosalpins no es más que una obstrucción distal de la trompa, es decir, la parte que va hacia el ovario está obstruida y la trompa se va dilatando, se llena de líquido. ¿Cuál es el efecto negativo que puede tener el hidrosalpins para el pronóstico de una fecundación in vitro? Si les estoy diciendo que la trompa está dilatada porque está llena de líquido, pues el líquido tiene que salir por alguna parte y generalmente refluye retrogradamente hacia el útero. Entonces tenemos un líquido inflamatorio que está contaminando constantemente la cavidad uterina. Por ese motivo es que se ha demostrado que las pacientes que tienen hidrosalpins tienen peor pronóstico de éxito en fecundación in vitro con respecto a otras pacientes que igualmente vayan a fecundación in vitro pero no tengan ese diagnóstico. Una vez que atendimos a la paciente en la consulta, realizamos el ultrasonido y confirmamos la información del hidrosalpins por ultrasonido, nos dimos cuenta que a nivel uterino el endométrico también tenía signos de patología endometrial y diagnosticamos una sospecha de pólipos endometriales. Si tú tienes un útero que tiene pólipos endometriales, pues igualmente la probabilidad de embarazo va a ser menor. Y es así como con ambos diagnósticos, hidrosalpins más pólipos endometriales, planteamos realizar una histerolaparoscopia. Es decir, vamos a hacer un abordaje endoscópico tanto de la cavidad uterina como de la cavidad abdominal para resolver ambos problemas. Entonces en primer lugar realizamos la histeroscopia. Al abordar la cavidad uterina observamos múltiples pólipos en toda la cavidad de diferentes tamaños. Los pólipos endometriales representan glándulas del endometrio que crecieron y ya no se descamaron con la menstruación. Entonces se mantienen dentro de la cavidad, van creciendo, se van multiplicando y en definitiva generan una cavidad uterina que es poco apta para llevar el embarazo. A diferencia de los miomas, por el contrario, son estructuras sólidas que vienen del músculo uterino. Son duros, son fibrosos, pueden crecer en diferentes dimensiones y en diferentes orientaciones. Algunos hacia la cavidad uterina, otros hacia afuera, otros en grosor de la pared neometrial. Posteriormente al resecar los pólipos, observamos que la cavidad uterina también era de tamaño reducido y por eso realizamos una resección en el fondo y en las paredes laterales para ampliar el espacio útil de la cavidad y mejorar la futura distensión que va a tener el útero una vez que se encuentre embarazado. En conclusión, mejoramos las condiciones de la cavidad uterina de cara a ese futuro embarazo. Entonces es así como un procedimiento pues bastante corto, fueron aproximadamente 15 minutos, nos va a permitir mejorar muchísimo el pronóstico de embarazo una vez que realicemos la fecundación in vitro. Recuerden que dentro del útero es donde se va a implantar el embrión. Entonces tener una cavidad uterina apta es de vital importancia para establecer ese pronóstico. Posteriormente realizamos la laparoscopia. ¿En qué consiste la laparoscopia? Hacemos un abordaje por unos puntos de acceso a través del ombligo y de la pared abdominal. Son puntos muy delgados de un centímetro por lo cual podemos pasar instrumentos. Pasamos una cámara, pasamos pinzas y eso nos permite abordar la cavidad de una manera mínimamente invasiva para la paciente. Podemos observar cómo se ve el útero, cómo se ven los ovarios, cómo se ven las trompas, en la cavidad abdominal en general. Las trompas, en este caso, pues se veían claramente inflamadas, dilatadas. Pueden ver cómo se ve el hidrosalping, que es la trompa que está mucho más dilatada, está aproximadamente a 3 o 4 veces el grosor que debe tener. Y entonces con estas mismas pinzas fuimos resecando progresivamente la trompa, desde el útero hasta el extremo distal. La ventaja de la laparoscopia es que puedes tener un acceso mucho más preciso de las estructuras abdominales. No tienes que realizar una incisión tan amplia en la pared abdominal, lo cual repercute también en la recuperación del paciente. Entonces hacemos un abordaje más limpio, con menos daño a los órganos reproductivos y la recuperación del paciente fue mucho mejor. En total fue un procedimiento bastante rápido y de hecho totalmente ambulatorio. Una vez terminado el proceso, la paciente en 2 o 3 horas ya se encontraba en condiciones de irse para su casa como efectivamente fue. Si tienes tiempo buscando el embarazo, si has acudido a otras clínicas de fertilidad, si ya has tenido tratamiento de fertilidad con resultados negativos, no se trata solamente de ir a un nuevo ciclo de fecundación in vitro, se trata de realizar todas las pruebas pertinentes que te permitan tener un mejor pronóstico en ese nuevo tratamiento de reproducción asistida que vas a realizar. Gracias por ver el video.